Bienvenidos a la Cafetería La Tiza, a quien damos un gran agradecimiento por el recibimiento de esta tarde, por las facilidades otorgadas para esta presentación de Leyendas Enfranjadas de Mario Riestra. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación a manera de conversatorio entre Mario Riestra y Sico. Por eso, les cedemos la palabra a Mario Riestra. Oigan, muy buenas tardes, primero que nada a todas y a todos, gracias por regalarnos un ratito de su tiempo. Para mí es un gusto el poder estar el día de hoy acompañado por el gran Sico, que ya muchos de ustedes lo recordarán, talentosísimo medio creativo de la franja en los noventas, brasileño, de un disparo privilegiado, gambeta. Y bueno, algunos dicen que era también vocalista de Nirvana. No lo sé de cierto, pero lo supongo. Pero lo que sí es que hoy en la mañana tuvimos por ahí otro evento y es indudable que todavía el cariño y el recuerdo de la gente y sobre todo de las mujeres aquí en Puebla es algo que tienes, mi querido Sico. Gracias por estar por acá, gracias por acompañarnos en esta presentación y gracias también por permitirnos hacerte parte de este homenaje en el libro. Fuiste además una de las primeras entrevistas que llevamos a cabo. Yo creo que fue de las primeras cinco en enero de este año. Y fue una entrevista por Zoom y qué bueno que te tengamos hoy por aquí en Puebla para platicar un poquito pues de cómo llegas de tu carrera y de la franja del equipo de nuestros amores. Yo les quiero primero que nada ofrecer ahí alguna disculpa porque dormí literal una hora entre ayer y hoy por la discusión del presupuesto de ingresos, así que si ustedes ven que andamos como en velocidad del peje es porque dormimos poco. Pero no quería dejar de llevar a cabo este evento y también quiero agradecerle a nuestros amigos de la TIS de esta sede maravillosa, de esta librería que nos están hoy albergando aquí porque han sido uno de los primeros espacios en confiar en este libro, en este proyecto y amablemente nos ofrecieron el poder realizar esta presentación. Así es que les pedimos para los que no tengan el libro que hagan el gasto aquí en la TIS también para agradecer a nuestros queridos amigos de este espacio. Bueno, pues yo les quiero platicar un poquito antes de cederle la palabra a Sico de cómo surge este libro. Bueno, como muchos de ustedes seguramente pues uno de los momentos más felices de nuestra infancia de los primeros que yo recuerdo es en el Estadio Cuauhtémoc comiendo una semita radioactiva viendo pasar la canasta de camarones en el mediodía y diciendo cómo es que no nos enfermamos todos los que estamos aquí en el Estadio Cuauhtémoc o en esas noches mágicas viendo cómo volaban las tiras de papel higiénico y el confeti por el estadio cuando todavía podíamos entrar con la bandera y no nos quitaban el palo cuando el América era nuestro cliente y nos tenían mal acostumbrados a entrar en una temporada así y ocho consecutivas también a la liguilla. Y cuando íbamos no a ver cómo iba a quedar al Puebla sino íbamos a ver los dos, tres goles que esperábamos que metieran nuestros ídolos en ese momento, en los ochentas cuando yo era niño pues el Mortero, Poblete, Bartolota, Morici, René Paul Moreno y un poquito más adelante por supuesto Sico con aquella melena que quedó inmortalizada por cierto también en el libro muy bonita y la bandera por supuesto de Brasil yo pues inicio yendo como aficionado al Puebla con mi papá, con mis hermanos y muy pronto pues tuve la oportunidad también en aquella época estaba la escuelita del Puebla las fuerzas básicas que después se interrumpieron por la bronca que se tuvo con Televisa pero en aquella época podían los niños jugar en los medios tiempos del Puebla incluso en liguilla nos daban chance de jugar con estadio lleno de meter algún gol y de ser coreado por los adultos que se divertían viendo cómo los niños hacíamos y deshacíamos en la cancha y esos fueron quizás los pininos del amor que hoy le tenemos a la franja como aficionados en 2019 me toca ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y iba yo con un matrimonio amigo con mi esposa y la verdad es que vi en el programa que iban a presentar el libro de 100 Genios del Balón de Alberto Lati y decidí escaparme de mis amigos y de mi esposa y meterme en la presentación de este libro y es ahí cuando surge por primera ocasión la semillita de escribir un libro sobre el pueblo yo tengo dos niñas, dos hijas de 9 y de 10 años y los que son papás saben que hay toda una metodología de libros infantiles muy similares al mío en donde básicamente la construcción del libro se basa en una ilustración y una microbiografía por cada uno de los protagonistas ya sean 100 mexicanas que hicieron historia cuentos de buenas noches para niñas rebeldes o en el libro de Beto Lati 100 Genios del Balón pero no había pues por supuesto nada del pueblo y muy poco de deportes en nuestro país se atraviesa la pandemia muy pronto a los dos, tres meses y el proyecto queda pues paralizado hasta el 2022 cuando, y tengo que agradecerle siempre a mi amigo Jesús López Chargoy cuando Jesús lo busco y le digo oye, hagamos un libro sobre el pueblo y generosamente, inmediatamente me dice claro que sí lo vamos a hacer cuenta conmigo, cómo lo aterrizamos yo desde el principio tuve claro que lo más difícil era contactar a estas figuras cómo lograr, ni siquiera el equipo tiene un directorio de ídolos de exfutbolistas cómo lograr contactar a Pirri exjugador del Real Madrid a Asensi, exjugador del Barcelona cómo lograr contactar a Muricy Ramalo en Brasil o a los más recientes a Luis García, quien fuera campeón con el Liverpool de Champions League cómo llegar a él y después de llegar a él, cómo convencerlo de hacer este libro y pues también por mi mente pasó un poquito el miedo de que alguien quisiera cobrar porque este libro era un libro pues de un aficionado para el club de sus amigos afortunadamente y gracias a Jesús fuimos jalando y gracias a Carlos Arquís que también está por acá que fue por cierto quien nos contactó contigo querido Zico y con algunos otros más empezamos a jalar la hebra y uno nos llevó a otro y a otro y a otro lo primero que hicimos fue hacer la lista y nos sentábamos una vez a la semana a revisar siempre hacer una lista es una tarea subjetiva ya sea para invitar a un cumpleaños o para una boda o para un libro pues influyen las edades, los gustos en mi caso qué posición había jugado yo la época que me había tocado ver pero tratamos de que el libro sí fuera representativo de las ocho décadas de historia ahorita que nos acompaña don Ricardo Menéndez también hijo de uno de los fundadores del equipo y me hacía a favor de obsequiarme un documento del Puebla en donde queda pues plasmado no sólo quiénes fueron los primeros fundadores sino cuánta lana le pusieron cada uno de ellos y ahí está don Joaquín Díaz Doredo pero también está el papá del Diablo Fernández y algunos otros más el abuelo y bueno pues quisimos quisimos incluir al fundador, a los fundadores ahí empieza el libro que tienen en sus manos y termina con Nicolás Larcamón y con María José López que es la entrenadora del Puebla Femenino así es que fue un trabajo extenuante las ilustraciones juegan un papel bien importante las van a ver son creo yo obras de arte cuentan historias por sí mismas ahí van a ver a Jesús López Chargoy besando el rosario en ese juego en el que el Puebla se estaba poniendo en riesgo el descenso contra Torreón, contra el Santos ahí van a ver al Coco Gómez con un alfiler porque cuenta la leyenda que le picaban los rivales con un alfiler en los partidos no había bar, no había cámaras, no había nada de eso ahí van a ver al More que es el utilero del Puebla que lleva 59 años y que en él se inspira la película del chanfle por ejemplo de Chespirito por eso la boina del chanfle por eso las cubetas de naranjas y él pues es un histórico nos contaba en la entrevista que por ejemplo Ignacio Trelles le decía estudia muy bien el reglamento porque en el reglamento dice que si tú interrumpes el juego y le das de refresco le das una bolsa, algo de tomar a los jugadores de tu equipo por interrumpir el ritmo del partido te pueden sancionar pero si tú interrumpes el juego y le brindas una bolsa de agua al rival eso no está estipulado en el reglamento Ignacio Trelles era de los primeros del fútbol colmillo y pues le pedía a su utilero que estudiara bien para romper el ritmo aquí no recordar aquel partido que nos roba el árbitro contra el América que íbamos ganando 3-0 sin ofender a los americanistas que los hay también por aquí íbamos ganando 3-0 se mete a la cancha Nacho Trelles el árbitro le dice te sales tú, me salgo yo y Nacho Trelles le dice pues álgase usted y se va el árbitro y faltando 10 minutos suspenden el partido y el América nos obliga a volver a jugar los 90 minutos y que creen que volvimos a ganarle al América en aquella ocasión bueno esas historias quisimos tenerlas en el libro son 100 historias de éxito de cracks como como Zico pero lo bonito de estas historias es que detrás de cada una hay 100 historias de adversidad de sacrificio de fortaleza mental de cómo se sobrepusieron a la adversidad a los obstáculos y al final de cuentas eso es lo que el libro lo que el libro le relata ¿no? el que pueda agarrarle un niño de 10 años e inspirarse y ver cómo no importa si se va a dedicar a la medicina o a la docencia o a la ingeniería o a la política seguramente va a tener que vencer obstáculos como esos que están en el libro y como un buen consejo como el que darte a entrenar más como el no desanimarte ante una crítica o cómo el que alguien te tienda la mano te puede significar el cambio por completo en tu carrera fuimos avanzando en las ilustraciones que fueron muy bonitas y pues cada entrevista fue un show psico porque pues imagínense no hay fuentes ¿cómo rastrear la carrera de psico antes de llegar a México? pues realmente no está tan fácil termina uno recayendo en Wikipedia y no es la mejor fuente porque siempre tiene errores y faltan muchos datos pero detrás de cada una entrevista y entrevistamos a 80 leyendas las otras 20 ya se nos habían adelantado tuvimos que hacer investigación hemerográfica ir a algunos archivos referirnos a fuentes secundarias detrás de cada una de las entrevistas hay pues 2, 3, 4 horas de investigación entonces vayanle echando cuentas son 80 entrevistas 170 horas de grabación más 4 horas previas más las horas posteriores etcétera etcétera fue un proyecto que llevamos a cabo en un año 3 meses muy rápido pero que creo que era un digno homenaje para el Puebla en sus 80 años y no es por nada pero un libro de estos no lo tiene ni el América ni el Pumas ni las Chivas ni el Cruz Azul no hay en nuestro país y yo estoy seguro que a raíz de este libro se van a animar algunos otros porque hay libros de historia por ejemplo del Puebla está el libro de Don Isaac Wolfson con Pedro Ángel Palau un clásico está el libro del Mame Cutoleng pero son libros más de consulta más estadísticos no son para leer no son no son para que los agarre mi sobrino de 13 años y los lea en las noches son más bien para ver cuántos minutos jugó Zico por ahí cuántos pueblos metió en la temporada 91, 92 cuántas expulsiones tuvo pero no es la historia del pueblo a través de sus leyendas y yo lo que quería era justamente hacerles un homenaje Zico aquí te queremos mucho te recordamos con mucho cariño hay muchos que te dicen tío no sé por qué a lo mejor te dejaste por acá algunos poblanos pero la verdad es que este es un grito de gratitud para ustedes que nos hicieron emocionarnos reír llorar gritar que nos hicieron desvelarnos mojarnos en el aguacero y una batalla contra el olvido porque en México somos muy mal agradecidos y vivimos del presente y creemos que el pueblo es solo el resultado de este fin de semana y qué bueno que le hayamos ganado al TAS y estemos ya en Liguilla pero el pueblo no es esos tres puntos el pueblo es una institución mucho más grande que se forja gracias a ese primer grupo de poblanos soñadores que en una ida a la Ciudad de México se les antojó jugar un partido de cascarita en Llano Grande y se pusieron a jugar en la carretera y ahí en medio partido dijeron y por qué no fundamos un equipo de fútbol y por qué no nos inspiramos en el River Plate con la franja pero en lugar de que sea de izquierda a derecha pongamos la de derecha a izquierda y hagamos la azul en honor a la talavera y dejemos el pecho a la altura del corazón para el escudo y por cierto el primer escudo de la franja era el escudo de la ciudad de Puebla así es que la ciudad y el equipo siempre han estado fusionados y hay una historia muy bonita que también está en el libro como muchas otras de la esposa de don Alfonso Sobero que con sus noventa y tantos años y ya después de ser más de veintitantos años viuda porque ya se había muerto su esposo cuando le cambian el color a la franja y la convierten en la franja naranja y se da una manifestación de aficionados en contra de ese color la señora Sobero con noventa y tantos años marchó por la identidad de este equipo marchó en contra de los dueños en ese entonces del señor Abed y del cambio de los camoteros a los ejecutivos y de la franja azul a la franja naranja porque sentimos dos colores y porque amamos a este equipo entonces ese es un poquito el porqué de la historia pero yo quisiera ahora así que nos platiques un poquito de tu historia de cómo te detectan allá en las calles de Brasil cómo llegas a México con los consejos que te dan teniendo el ofrecimiento de ir a Valladolid de España porque pudiste haber ido a jugar a la liga y también cómo vives esa liguilla y esa final contra León que se nos escapa por azares de las inclemencias del tiempo y las expulsiones arbitrales y algunas otras cosas que ya hemos platicado nuevamente gracias querido México es un privilegio estar aquí contigo y gracias por regalarnos un rato de tu tiempo y por haber permitido que seas uno de los homenajeados porque en el cariño de la gente aquí sin duda alguna eres uno de los grandes muchas gracias a Dios bueno Mario no tengo de verdad palabras para agradecerte la invitación para estar aquí hace 28 años que no venía a Puebla así que estoy muy feliz de verdad muy contento gracias a este esta gran obra de arte porque es de verdad una obra de arte el Puebla necesitaba esto que el libro sea para la gente joven para la mediana edad y para la edad adulta no es un libro que sirve para todos así que muy contento te comento que leí también la obra de Alberto que se parece que tiene algo parecido a este libro y de verdad me alegra mucho que se quede en la historia eso del club y el homenaje del club ahora debía ser para usted debido a hacer y conectar a todas las leyendas que no es nada fácil es un algo titánico conectar todos esos grandes jugadores esas leyendas del club Puebla y de verdad para mí es un honor estar en ese libro es una gran honra creo que tú lo dijiste todo se requiere disciplina en la vida se requiere estar siempre concentrado en lo que uno hace la verdad el jugador es una persona pública tiene que cuidar su imagen tiene que ser disciplinado en la vida para poder tener éxito y eso tratamos de hacer desde niño como tú dices en las calles de Brasil en el barrio de allá surgimos los grandes craques del fútbol brasileiro incluso hay un detalle del papá de Ronaldinho que dice que Ronaldinho lo enseñó los fundamentos técnicos sin zapatos y decía el papá que agarraba más un feeling con la pelota y la habilidad iba evolucionando de esa manera y así iniciamos todos en el barrio y gracias a Dios tuve la fortuna de tener éxito en esta carrera en concretar mi sueño les comento que a los 16 años debuté en el fútbol gaúcho y de ahí el primer año de profesional ya se dio un equipo de San Pablo el estado de San Pablo me contrató con 17 años jugué Copa Libertadores jugué campeonato brasileño final de campeonato brasileño una etapa también antes de venir a México con el gran Bragantino de Vanderellus de Hexemburgo los titulanos campeón paulista y si llegaron esas dos propuestas del fútbol extranjero que la finalidad era dar ese paso importante en nuestra vida como futbolista pensaba en el Valladolid pero tenía una referencia muy grande de México con mi ídolo Pelé Pelé estuvo acá en el 70 fue campeón del mundo se refería muy bien de los mexicanos adora México ama México Lucir Ramallo que también nos dio información de Puebla Edivaldo que fue otro que contactamos y preguntamos hoy que tal Puebla me dijo de ojos cerrados un estadio mundialista un equipo que va evolucionando en el fútbol mexicano entonces tomé la decisión junto con mi padre yo creo que fue muy acertada llegar al Puebla claro que se requiere esfuerzo porque uno inicia de cero la historia de Brasil quedó atrás y haremos otra historia en Puebla me preparé muy duro con Axel Virau en la preparación física vino mi debut contra Cobras 15 minutos que jugué creo que ya llamé la atención de la afición de Puebla luego ese debut contra la América ese gran gol que dice Adrián Chávez creo que la mayoría de la gente lo recuerda yo lo guardo con mucho cariño y es una especialidad del jugador pero se requiere quedar horas extras se requiere aprendernos la forma es el cariño con que colocas la pelota ¿no? sabemos muy bien los grandes tiradores de tiro libre que la válvula tiene un efecto de la manera como se coloca la válvula para que el balón rebasando la barrera tome esa curva ¿no? también la diagonal hacia allá hacia allá entonces todos esos detalles son importantísimos y uno aprende con los grandes jugadores con los grandes técnicos que uno tiene que nos auxilien y basta la actitud la personalidad la voluntad que tenga el jugador para también dedicarse después del entrenamiento quedar ahí una horita más trabajando con el portero esa característica que aquí tenemos los jugadores de Brasil ¿no? así que muy feliz no hay forma de agradecer a la gente yo creo que conecté con la afición poblana luego de inicio ¿no? la misión era difícil suplir a Chepo de la Torre suplir al mortero a Avena que era el ídolo del pueblo pero llegué con mucha personalidad con mucho trabajo con 21 años apenas pero creo que hice mi historia también y te agradezco infinitamente esto porque quedarán eternamente en mi biblioteca allá en Cancún y ojalá muy pronto me voy el domingo pero espero regresar muy pronto a Puebla y quedarme por acá porque de verdad mi admiración a la gente el otro día caminaba por la calle la gente todavía me reconoce ¿no? increíble de verdad ahora por la mañana que estuvimos allá en la universidad es una cosa increíble de verdad me da una emoción muy grande agradezco de corazón a cada uno de ustedes mucha gente de aquí nos vio jugar todavía ¿no? así que mi amor mi cariño a todos de verdad en especial a Mario Riestra por invitarme a estar aquí en Puebla y espero pronto regresar muchas gracias a Mario por si alguien tiene alguna pregunta que la vaya pues ya elaborando para que ahorita se la hagamos a Zico o a mí en su defecto pero querido Zico abusando de tu generosidad la verdad es que platicábamos en la mañana de la última final de liga a la que llega el Puebla la disputan contigo después de una liguilla brutal donde en esa serie eliminan al superlíder a Necaxa en el partido de ida 3-2 aquí en el Cuauhtémoc cuando expulsan a Larios se pone el Búfalo Poblete de portero y algunos dicen que recuerdan que hasta sacó un tiro este algunos otros dicen que no pero pero ese y después con esa magia que tenía la puente porque sabía echar el camión atrás en el partido de regreso el 0-0 en el Azteca contra el superlíder de Zaporiti y después la final contra el León platícanos un poco cuando menos esos 4 partidos esta anécdota del aguacero del sobrecupo tu enfermedad tu gripa que te impide estar al 100 en el regreso en León en fin cuéntanos esa parte porque la verdad es que estuvimos muy cerca de ese tercer campeonato de liga muy cierto lo que comenta Mario de verdad fue una liguía extraordinaria iniciamos con las chivas también que estaba muy fuerte Demetro Maguero Aguirre Vidrio Galindo El Chepo Mario Jaime Ordiales un equipo muy importante tenía chivas en el Gautemo jugamos un gran partido creo que algunos recuerdan el 3-1 en el Gautemo donde me toca también hacer un gran gol de tiro libre y un gol de Salvador Reyes y otro gol de Carlos Poblete que no pasaba un partido sin anotar el gran Búfalo creo que tenía una conexión muy importante con el Búfalo siempre lo repito era un jugador extraordinario un 9 de área un chileno con unas ganas impresionantes por eso tiene el apellido de Búfalo es idéntico con Búfalo peleaba todos y cualquier pelota hacía desmarques de ruptura que el fútbol es una combinación de desmarques de apoyo de ruptura que la fracción de juego permite que el jugador ejecute ese gesto motriz marcando el pase al espacio y ahí entramos los mediocampos con nuestra habilidad con nuestra capacidad para visualizar ese desmarque de ruptura y poner un pase entre líneas para que el jugador de ataque salga en el mano a mano con el portero y ocurrió muchas veces con el Búfalo con Gaucho pero era un equipo del pueblo extraordinario con Pablo Larios Rial Gutiérrez Aurelio Rivera el Capi Ruiz Esparza que era el líder del equipo prácticamente Paco Ramírez Juan Carlos Chávez Salvador Reyes Raúl Arias Antonio Luna Arturo Álvarez el Manguito Orozco estaba por ahí Gaucho Carlos Poblete así que eran un equipo fantástico y los juveniles que venían apretando fuerte ¿no? Mascareño Bruno Mendoza el propio Royan Gilberto Jiménez eran jóvenes y Gifredo Mercado eran jóvenes de mucho entusiasmo que aportaron mucha calidad en el pueblo en esa época y resaltar el trabajo del gran estratega ¿no? Manolo Lapuente que es de verdad una inminencia en la táctica ¿no? Entonces el pueblo tácticamente era muy fuerte estaba bien distribuido en la cancha era un equipo muy compacto muy sólido en la recuperación y luego hacía transiciones muy rápidas hacia el ataque así era la característica de aquel gran equipo y el super líder ¿no? que pensamos que sí iba a ser un partido tácticamente también jugado por Zapolito y buscaba empatar para intentar pasar allá en el Azteca pero creo que ocurrió al revés ¿no? vino esos goles de Carlos Pogleti otra vez creo que anota dos o los tres en ese partido entonces logramos pasar a esa gran final con aquella historia con nuestro ídolo que terminó de arquero y mostró su destreza ahí como aunque nos asustamos un poco digo mira faltan 15 minutos todavía para terminar el partido un jugador a menos y el Necaxa se alzó al ataque ¿no? un super equipo Alex Aguinaga Pilay Sanbris Silovasay no tenía un super equipo me recuerdo la cantidad de puntos que hizo terminó terminó de super líder a favorito en la boca de todo el mundo así que vino ese gran planteamiento en el Azteca y sacamos el 0-0 como lo comentas Mario y luego esa gran final me toca enfermarme un día antes tenía calentura tenía febre en el hotel de concentración el doctor Cantú me inyectó trataron de recuperarme yo quería jugar yo quería estar porque de verdad uno tiene la ADN ganadora uno quiere ganar y para lograr esto en la vida hay que ganar no es solo ganar también hay que competir porque la competencia requiere disciplina requiere que el grupo esté concentrado que tácticamente el equipo sepa jugar los partidos como determina el técnico y así fue aunque con la gripa y todo jugué el partido yo veía un poco ilógico que se que se jugara este partido debido al tremendo aguacero que cayó y lo comentaste muy bien allá en la UDAL ¿no? que claro había un sobrecupo había mucha gente y para revertir después y pagar las entradas otra vez a la afición y realizar otro juego creo que decidió la federación dar seguimiento al partido no fue lo mejor los dos jugadores de talento tanto de León como del Puebla no pudimos jugar de la manera técnica como lo hacíamos siempre tanto Tita cuanto yo nos dificultó la cancha mojada pero el jugador tiene que encarar las dificultades tiene que estar apto para cualquier tipo de 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 como se presente las dificultades hay que superarlas ¿no? jugamos el partido creo que jugó mejor el Puebla tuvimos ahí dos tres acciones para liquidar León acá que era la intención de ir al no camp ya con la ventaja pero también el partido no camp fue grande ¿no? El León salió a intentar hacer la presión alta a jugar en el ataque el primer tiempo cuando vio que el Puebla se replegaba bien y recuperaba bien la posición de la pelota y después que intentaba salir con el balón controlado debido a mi estado clínico de la gripa no pude iniciar ese partido entonces ya el segundo tiempo la Puente me dice ¿cómo te sientes? digo no, dale profe estoy listo y vamos a la cancha trabajamos bien mucho mejor el segundo tiempo ya los tiempos extra el primero lo dominamos por completo entonces se recuerda una jugada que hago por el lado izquierdo llevo a Murguía ahí con una gambeta hasta se desgarra se desgarra y sale desgarrado y llevo el balón a la profundidad y tiro un centro de verdad Gaucho se mete la cabeza y cae el gol y el balón pasó directo y tuvimos otras posibilidades también de anotar infelizmente no quiero criticar al árbitro pero si pesó Arturo Bricio con la expulsión de Ángel Torres de Raúl Arias creo que Bucetich aprovechó la oportunidad y mandó a Torrubiates al ataque ya que tenían superioridad numérica y un error porque buscaban tirar a la olla de donde sea y un pequeño error nuestro cae el gol de Torrubiates pero fue una final memorable que la guardé la guardo toda la vida mi corazón somos campeones sin corona uno tiene la ADN ganadora yo regresé muy triste y varios compañeros también porque queríamos ganar queríamos dar un título más a la gente de Puebla que lo merecía y acompañamos a Puebla desde que salimos de aquí en 94 95 me tocó aquel gran atletico Celaya me tocó una gira en España hacer gol al Real Madrid me tocó jugar el trofeo torneo de Carranza donde fui escogido el mejor jugador del torneo estaba Corinthians Real Betis el Logroñez el Cádiz hicimos un gran trabajo allá gracias a Emilio Boutragueño que abrió las puertas del Celaya así que fue muy exitosa mi carrera el ascenso con el Celaya luego el primer año el subcampeonato también con el reglamento que favoreció al Necaxa el 1-1 y Celaya luego el 0-0 en el Azteca le dieron el título injustamente al Necaxa de Manolo Lapuente que increíble gran técnico la verdad muy ganador así que muchas historias que contarlo fui a la MLS un año con mucho esto también regreso a México con el Pachuca me toca un campeonato de 98 con el Pachuca regreso a Celaya y también juego en el Correcaminos otra final con el gran Correcaminos con un un jugador muy conocido de técnico Raúl Arias así que hicimos historia en el fútbol mexicano pero el amor el cariño lo tengo acá porque este equipo me trajo a México y este equipo de verdad yo por mí cerraba mi carrera en el Puebla pero así es el fútbol el jugador se determina y tiene que de repente el técnico tiene otras alternativas y tiene que buscar otro camino pero muy feliz de estar aquí espero me regreso el domingo a Quintana Roo pero la la próxima semana que sigue estando allá creo que me voy a regalar mis maletas y estoy por acá para dormir acá en Puebla un gran abrazo a todos muchas gracias hermanos no sé si alguien tenga algún comentario alguna pregunta aquí el famoso caimán las dos preguntas yo te vi en un lugar y también tuve un mal recuerdo estoy reclamando te escuchas contra las chivas perdemos te acuerdas contra las chivas pero la pregunta específica ¿cómo ves el nivel del fútbol mexicano a estas fechas? ¿no has pensado ser técnico del fútbol? ¿no? 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 escorpión muy algo de escorpión acá bueno la verdad la competencia es la que le da medirse ¿no? con grandes equipos siento que el fútbol mexicano le falta la copa libertadores le falta el ascenso y el descenso el jugador el cuerpo técnico a veces se queda en una zona de confort sabiendo que no hay descenso no hay ascenso no los van a correr ¿no? igual los directivos me quedo en último pago una multa pero es importante ese nivel de competitivo a nivel de selección la copa américa sumamente importante para el fogueo de las nuevas generaciones los torneos internacionales que deben ir los jóvenes ¿no? torneos en Brasil en Argentina en Europa para tener esos jóvenes ya listos muy temprano para que puedan debutar pero pienso que van hay mucho talento en México yo trabajé con el Atlante en 2012 formando jugadores estructurando todas las fuerzas básicas del club Atlante en 2012 desde la sub-15 sub-17 sub-20 de la mano con el profe Cruz que estaba frente al equipo luego llega Miguel Herrera trabajamos con él también con las fuerzas básicas de la mano formamos grandes jugadores la historia la historia de Zelaya donde llegó a dirigir primera división en el ascenso 2014 con aquel Zelaya FC el descubrimiento del piojo Alvarado que estaba ahí en la sub-15 el chavo tenía 16 años lo agarramos lo debutamos siguió yo salí de ahí con la venta del equipo lo compró Guillermo Lara y cuando pensé que yendo de vacaciones a Cancún con mi familia me iba a hablar como quedamos pero decidió traer a López César que es otra eminencia en la dirección técnica quedamos fuera pero dieron seguimiento al varado y hoy se convierte en un gran jugador incluso de la selección mexicana con las chivas ahora trabajé también en el sentido formativo con el grupo Pachuca donde fui campeón con ellos como jugador y ya tenemos seis jugadores jóvenes allá dentro de la universidad del fútbol que pronto lo veremos en primera división pero mi intención es el alto rendimiento si aparece la oportunidad en un equipo de primera división o del ascenso de México estoy listo y preparado mucho tiempo me estoy preparando así que en fuerzas básicas también hay opción si hay la oportunidad acá estaremos ¿va? un gran abrazo a todos gracias por tu pregunta gracias 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 gracias